Hola que tal amigos de este canal que se llama Jorjito Carvajal, bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy quiero decirles que no estoy haciendo este video ni para contar un chisme, ni para echar habladas a nadie, ni para echarle frijoles, ni para contar mis historias de sola como perra, ni mucho menos. El día de hoy estoy haciendo este video que es muy muy especial porque resulta que el día de ayer les contamos todo lo que está pasando actualmente con el canal de Productora 69, les dijimos que bueno pues lamentablemente hay por ahí algún quejoso verdad, que está dando un poquito de lata y por lo tanto no podemos hacer transmisiones en vivo durante el tiempo que dure esta aclaración entre este personaje y nosotros. Entonces bueno es lo único que está pasando, el canal finalmente sigue, podemos estar subiendo videos, podemos seguir haciendo todo lo que hacemos normalmente, solamente no tenemos transmisiones en vivo de momento. Pero quiero decirles que después de haber subido este este video contándoles esta parte, bueno pues la verdad es que hemos recibido montones y montones y montones de mensajes de todo tipo y de cualquier cantidad de personas que se puedan imaginar, mensajes a través de YouTube, a través de Instagram, a través del Twitter, a través del Messenger, a través de todo, por correo electrónico, la verdad es que por todos lados nos han llovido todo tipo de cosas, desde mensajes de apoyo, desde ofrecimiento de abogados, desde el apoyo también de varios amigos periodistas, de algunos que conozco y otros que voy conociendo apenas y lo cual lo agradezco muchísimo y la verdad es que nos hace sentir muy muy bien. Quiero decirles que estamos muy bien, muy tranquilos, no pasa absolutamente nada, esto se va a arreglar finalmente y todo volverá a la normalidad y volveremos a tenerlos en vivo y volveremos a estar felices de la vida riéndonos todos los días, pero de momento bueno pues tenemos que manejarnos así. Sin embargo no quería dejar pasar la oportunidad de verdad, de darles las gracias porque se lo merecen y porque si no fuera por el apoyo de ustedes, pues esto ya hubiera valido gorro desde cuando. También quiero decirles que por ahí vi que alguien publicó una petición de firmas, la verdad que desconocía de esto, lo vi el día de hoy y agradezco, agradezco a la persona que lo haya hecho, pero no es necesario, no es necesario hacer esto, les repito, ustedes nos ayudan simple y sencillamente viendo nuestros videos, dándole un like, dejando sus comentarios que nos gustan mucho, compartiendo nuestros videos, siguiendo en la misma rutina que siempre hemos tenido, con eso nos ayudan más que más que de lo que se imaginan. Entonces es suficiente. También vi que en esta misma petición de firma se pide un donativo de 250 pesos. Quiero decirles y aclarar, por favor, para que no haya malos entendidos, que nosotros, Productora 69, Jorge Carvajal, Felipe Cruz y todos los que formamos parte de este equipo, absolutamente nadie de nosotros estamos pidiendo ese donativo, nadie. No sé qué significa, no sé para quién es, no sé cómo lo manejan, no tengo idea, así que les pido por favor que no den absolutamente nada, porque de verdad nosotros no estamos pidiendo. Ha habido gente que nos ha hecho el favor, el enorme favor de mandarnos donativos desde el día de ayer, y lo cual agradecemos mucho. En otro video les estaré dando los nombres para agradecérselos, pero estas personas lo han hecho como siempre lo manejamos, a través del Paypal, a través de mi Paypal o a través de mi cuenta de banco, que son las vías, o directamente cuando lo hacemos a través del superchat, que son las vías a través de las cuales nosotros hemos recibido donativos. De otra manera, no tenemos nada que ver, así que por favor se los quiero aclarar, porque no quiero que haya, pues malos entendidos, ni que haya por ahí nada que pueda sonar raro y sospechoso, ¿sale? Entonces, repito, únicamente este video es para agradecerles, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todos sus mensajes, los estoy leyendo poco a poco, son muchísimos, les voy a ir contestando a todos, créanme, pero me está llevando muchísimo tiempo, de cualquier manera, muchas gracias, estamos muy contentos por eso, y bueno, a los que echan hablada, seguiremos por ahí batallando y dándoles réplica, no hay problema, no pasa nada, por favor vean nuestros videos, sigan todos nuestros canales, y les agradecemos muchísimo que estén siempre con nosotros, les mando besitos, cuídense mucho, y estamos en contacto, y todos los días tendrán material, ¿sale? Besitos, esto es Jorjito Carvajal, gracias, bye bye.